Indudablemente que de acuerdo a cómo están las finanzas municipales, cualquier quita de apoyo del gobierno provincial va a afectar ni siquiera el normal desarrollo porque no tenemos un normal desarrollo de la municipalidad por la escasez de fondos que tenemos obviamente, pero será cuestión seguramente de conversaciones en la próxima semana cuando nos estemos acercando al momento de pagar los sueldos y ver el nivel de ingresos que tenemos, tanto de tasas como de coparticipación. Hoy Berna sostuvo, lo había dicho Franco también, que en realidad no es que perjudica por alguna cuestión política al municipio, sino que en estos meses recibió más ayuda financiera que lo que recibió la Rañaga en su gestión. En este momento le estamos debiendo 80 y pico millones de pesos al Estado provincial y recibimos 53 de deuda de la Rañaga. O sea que lo que es anticipo de coparticipación no lo superamos, sí lo hemos recibido y lo he dicho, pero también hemos devuelto. Alrededor de 11 millones y pico devolvimos. O sea, si contamos, contamos la película completa. ¿Dan a entender como que el municipio de Santa Rosa no está haciendo lo que habían acordado como si lo hace, por ejemplo, el 25 de Mayo y General Pico? Pero nosotros estamos trabajando, somos absolutamente conscientes del trabajo que estamos haciendo, sabemos cómo recibimos la municipalidad, el trabajo previo que hubo que hacer para poder empezar a trabajar. El gobierno provincial nos pide que trabajemos en mejorar los ingresos. Nosotros estamos trabajando, seguramente, y por las declaraciones del ministro, no son los tiempos que le hubieran gustado a ello, pero nosotros tenemos los tiempos de nuestra gestión y estamos trabajando abocados a la tarifaria. Tampoco nos gusta subir las tasas por subirlas, ni bajarlas por bajarlas. Todo lleva un trabajo técnico que corresponde hacer. La gestión anterior perdió cuatro puntos y pico de coparticipación. Entonces, que indudablemente, haciendo los trabajos rápido, no quiere decir que se esté gestionando bien. ¿Qué va a pasar este mes si no hay asistencia para pago de sueldo? Se decía, veremos cómo terminamos de recaudar de acá hasta la semana que viene y la coparticipación que es la del martes que viene, que normalmente es una coparticipación importante para nosotros, en el orden de los 10, 11 millones de pesos. Y de ahí veremos cómo, si no alcanza para el total de los sueldos, cómo hacemos la división para, obviamente, primero los empleados y después serán funcionarios y concejales.